Este jueves 11 de junio el Hospital Integrado Panamá Solidario podría recibir los primeros pacientes, según lo confirmó el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, quien dijo que a pesar del no refrendo del contrato por parte de la Contraloría, cuentan con el permiso de ocupación. Así es, eso es un procedimiento normal en las contrataciones públicas. La Contraloría de la Nación tiene ciertas observaciones, estas observaciones son devueltas al Ministerio de Obras Públicas para que se subsane y en ese momento se regresa el contrato para el posterior refrendo por parte de la Contraloría. Así que no se puede ocupar hasta que no se refrende el contrato, ministro. No se puede ocupar el hospital hasta que no se refrende el contrato. No, este contrato, el acuerdo de cooperación entre el MINSA y el MOP ya fue firmado, fue refrendado y por eso el hospital se puede ocupar. Además, este hospital cuenta con permiso de ocupación por parte de bomberos, con permiso de ocupación por parte de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, que ese es un tema también. Por ejemplo, los bomberos explicaron que para los hospitales temporales no se requieren rociadores, hay una excepción para este tipo de hospitales. A raíz de todos los cuestionamientos que surgieron en cuanto al proyecto de construcción del Hospital Modular, la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional realizó un recorrido y tuvieron una reunión con el ministro de Obras Públicas. Según la presidenta de la comisión, todo quedó claro. El ministro aclaró con números, con cifras, con documentos, que las camas sí están valoradas en ese precio, si miramos el tema del hospital, hablamos de 100 camas, pero cuando comparamos con el resto de las camas en el país por hospitales que usted sabe que han costado hasta 400 millones de dólares, 75 millones, 200 millones adendas, de verdad que el costo no tiene comparación. Y la pregunta nuestra y del equipo es que si se puede hacer esa comparación por camas de hospital. Y igual forma, otra de las cosas que había mucho ruido en la ciudadanía, y es lo que nos corresponde a nosotros como fiscalizadores, es el tema de que nos habían ofertado un hospital que era una donación. Entonces, ¿por qué se decide construir? Y con fechas de notas y comunicación llega la oferta de equipar el centro de convenciones. No era la construcción de un hospital y llega en el momento que ya se estaba construyendo este hospital. Cabe recordar que la realización de este proyecto generó el inicio de una investigación de oficio por parte del Ministerio Público. Algunos diputados consideran que las investigaciones deben aclarar las dudas en torno a esta obra. Él ha contestado, él dice que cuenta con todas las bases y que no tiene inconvenientes en salir a esclarecer lo necesario. Yo creo que aquí la responsabilidad recae sobre el Ministerio Público que investigue. Se necesitan personas idóneas que conozcan el tema, expertos que puedan hacer las comparaciones, y esos son los que van a poder decir cómo está la situación. La construcción de este hospital surge para atender la demanda en la atención de casos del nuevo coronavirus. Tiene capacidad aproximadamente para 100 pacientes. Con cámara de Cristian Cetur, Einar Valdés López, Next Noticias.